Los niños están mucho más motivados con respecto a las matemáticas, ya que el programa trata de desarrollar las habilidades en su totalidad y de manera pausada. Por lo tanto, todos los niños trabajan al mismo ritmo. El entusiasmo ha crecido. Ellos se ven con un éxito dentro de las clases. La clase de matemáticas es totalmente didáctica, es totalmente participativa al 100%. No hay ningún niño que quede sin querer participar, no, es que no me atrevo, no. Los niños van y participan. Nos enseña paso a paso cómo resolver la suma, algo tan básico, paso a paso resolver resolución de problemas y eso le ayuda bastante. Yo creo que la motivación, este acompañamiento guiado, hace que las profesoras estén mucho más empoderadas de las clases. Bueno, yo veo a los chicos con el programa YAMAD más motivados. Encuentro que han mejorado su rendimiento, ha mejorado el clima de aula, ya que las actividades están bien estructuradas. Y también la motivación de los papás frente a la matemática para apoyar a su hijo. Ahora, este año, mi hijo ha mejorado un 90%, ya, porque está todavía en proceso. Las sumas, las restas, las divisiones, las multiplicaciones, que son básicas, ya, son básicas, él ahora las hace con alegría. El curso en general, donde va Amanda, ha evolucionado. Todo esto ha sido muy enriquecedor para todos los niños. Eso nos da una forma nueva de aprender, nos enseña más. Y a mí me gusta mucho eso. Innovar es algo que a nosotros nos llama siempre la educación. El dar un paso hay que perder el miedo. Yo creo que descubrir nuevas formas, nuevas metodologías, es nuestro deber como docente. YAMAD permite ir desarrollando un trabajo, en el caso integrador, es muy inclusivo, es un trabajo de muchas oportunidades. YAMAD es un proyecto que aleja un poco la nota, la calificación propiamente tal, y se centra más en el aprendizaje. El aprendizaje concreto para el niño es mucho más significativo que un aprendizaje de papel y lápiz. Los motiva a aprender matemáticas, a querer estar en la clase, a querer que llegue la hora de matemáticas. Es que es divertido y... Y es muy fácil y además... Es muy educativo. Es divertido, me gustan las pruebas. Y es muy fácil, es muy bacán y hay muchas sumas que a mí me gustan. Me gusta mucho y lo que me gusta más es los patrones. Que es una manera fácil de aprender. Que es divertido para poder aprender porque hay otros métodos que son más aburridos. Divertidos. Es sencillo, fácil de entender para todos. El programa me ha permitido que los niños se diviertan en la clase. Y no que estén pendientes de que hay una materia por pasar, sino que ellos se enfocan en el juego y ahí centralizan su aprendizaje. ¡Suscríbete al canal!